¿Es Pedro Sánchez el político definitivo? ¿Esa persona que es capaz en política de conseguirlo y lograrlo todo? ¿Tiene adversarios que están realmente a su altura? ¿Hay alguien en el panorama político español que puede vencerle? Todas estas preguntas son las que me hizo Laura Rodríguez en una entrevista en su canal. Y bueno, te voy a dejar con la respuesta a esto, que la verdad que no te dejará indiferente. Venga, vamos con el vídeo. ¿Tú ves alguna figura en este momento en España que podría hacerle frente a Pedro Sánchez? Ahora mismo creo que no. Ahora mismo creo que no. Todo tendrá un revés. Todo surgirá. Y si la hay, posiblemente la hay dentro del Poder Judicial por parte de jueces y fiscales que quieran ser honrados y que se rebelen ante esta toma autocrática, ¿no? Ese ejercicio autocrático del poder. Pero sigue el rastro del dinero y llegarás a la fuente del todo. ¿Qué quiero decirte con eso? Que si Pedro Sánchez cae es porque alguien desde fuera le va a dejar caer. Yo creo que no somos dueños en España del futuro del gobierno que vayamos a tener. Le pasa ya a muchos países, ¿vale? Creo que en el fondo Pedro Sánchez es un elemento... Está representando para Europa como un taller de experimentación sobre hacia qué punto se puede llegar a proponer determinadas cuestiones que pueden limitar la libertad de las personas, ¿no? Es el primero de la clase en Europa. En ese sentido, está sentando escuela. Fíjate que Macron, ahora que van a elecciones legislativas... Curioso, porque Macron en Francia, lo que... Claro, no se juega el puesto, ¿vale? Pero sí, al ver el avance de la ultra... La ultra... El avance de la derecha, llamémosla así, ¿vale? El avance de la derecha tan obvio, tan claro... Lo que ha hecho ha sido disolver la Asamblea General, la Asamblea Nacional, y convocar elecciones legislativas que no son presidenciales, ¿bien? Pero si nosotros vamos a ver esta estrategia, ¿para qué? Para alarmar a la población. Que viene la ultra derecha. Que vienen unas fuerzas reaccionarias que, cuidado, que como no nos movilicemos, se van a hacer con el país. Entonces, de esta manera ha adelantado las elecciones. Incluso, para garantizarse un par de años, a lo mejor, gobernando con esa supuesta ultra derecha, para después, en las elecciones presidenciales, al menos no perder, ¿no? Desgastar a lo mejor la derecha durante un bienio en la eventualidad de que gane. Todo eso es una estrategia. Pero, ¿quién en Europa anteriormente asentó esta estrategia de anticipar elecciones ante una situación crítica de, digamos, poco respaldo por parte de los ciudadanos? Pedro Sánchez, el año pasado. Pedro Sánchez, el año pasado, después de las elecciones regionales, vio como perdió prácticamente... Creo que ahora mismo el partido de Pedro Sánchez gobierna solo en tres de las 17 regiones. Si no me equivoco, en España, ¿vale? Solo en tres. En el resto gobiernan partido de derecha, ¿no? Coaliciones de derecha. Viendo esto, dijo, voy a ir a elecciones anticipadas porque, de esta manera, voy a alarmar a la gente y, además, las elecciones las voy a meter en julio, que es un mes raro, y voy a mezclar la baraja a ver qué es lo que sale. Y no le salió del todo mal. Perdió las elecciones, eso sí, pero es quien está gobernando porque es el único que consiguió una coalición de gobierno, ¿no? Cuanto, fíjate, como España, ¿no? Y tal como gobierna Pedro Sánchez está siendo observado por otros países en Europa hasta el punto de sentar antecedentes, sentar escuela, doctrina sobre cómo mantenerse en el poder, ¿no? De verdad, Robert, que tú lo ves así. Sí. Totalmente. Totalmente. Hoy hemos tenido la noticia de que Europa no va a hacer nada prácticamente con el tema de la amnistía. ¿Por qué? Porque a la presidenta de la Comunidad de la Unión Europea, que tiene que conformar ahora su segundo mandato, Ursula von der Leyen, le cae muy bien a Pedro Sánchez. Necesita de Pedro Sánchez. O sea que tú crees que este modelo que están ensayando con Pedro Sánchez luego lo podemos ver o lo vamos a ver exportado a otros países de Europa. Bueno, cada país con sus propios matices, pero yo veo claro, veo claro en el movimiento de Macron una réplica del patrón decisional de Pedro Sánchez. Pero también veo equivalencias, veo similitudes en las personalidades, ¿no? Son estos líderes, Sánchez, Macron, Trudeau, son estos líderes, parecen salidos de una escuela de globalistas, ¿no? Todos formados ideológicamente bajo los mismos patrones, con actitudes muy narcisistas, muy adolescenciales en sus decisiones, en sus argumentaciones, infantilizados en determinadas cuestiones, caprichosos, ¿no? Veo muchas similitudes entre ellos, ¿no? Y creo que en el fondo ellos sí que pertenecen a una internacional, ¿no? Pedro Sánchez habla siempre de una internacional de ultraderecha, ¿no? Una internacional, sí, la llama así, ¿no? La internacional ultraderechista, ¿no? Pero en el fondo yo creo que quien está realmente organizado en una internacional, de que además él es presidente, Pedro Sánchez es presidente de la internacional socialista, ¿no? Que es una organización extendida en todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido la argumentación? ¿Consideras lo mismo? ¿Consideras lo contrario? ¿Piensas en otras cuestiones? En fin, cuéntame cuál es tu posición al respecto, porque quiero conocer tu opinión. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, es suscrito al canal. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!